En esta época del año se llevan a cabo las inscripciones en los diferentes centros escolares. En algunas instituciones, como es el caso del Centro Escolar INSA, para poder ingresar se necesita hacer un examen de admisión. A esta fecha, mientras algunos celebraban su admisión e inscripción, otros muchos se quedan sin la posibilidad de ingresar. Está a un 100% de la capacidad que tenemos y eso nos incomoda porque queremos darle respuesta a esa necesidad que la sociedad tiene de estudiar, de subir educación media, pero nuestras capacidades tampoco nos lo permiten. En todas las especialidades, llamémosle bachato industrial, bachato comercial, bachato general, no le podemos dar la cobertura que realmente está exigiendo la sociedad y estamos dándole respuesta a un 50%, a un 60% de todos los jóvenes que quieren ingresar a la institución. Según palabras del director, ya han sobrepasado su capacidad y lastimosamente muchos aspirantes se quedan afuera a pesar que en algunos bachilleratos aún hay cupos. Se acaban de publicar los resultados del bachato general, del bachato comercial y del bachato industrial, pero en caso del bachato industrial todavía tenemos algunos espacios para enero para aquellos jóvenes que todavía tienen ese deseo de estudiar en nuestra institución y que se sometan al proceso y posteriormente puedan ingresar. En el caso del bachato general tenemos saturadísimo, más de 300 jóvenes, otros señoritas y caballeros se han quedado afuera que no han podido ingresar a nuestra institución y es una lástima. Al igual que en años anteriores muchos aspirantes se han quedado fuera de ingresar a esta institución, que es una de las que más posee demanda en la ciudad de Santa Ana. Con imágenes de Haroldo Brito, informó para TVS Noticias, Luisa Mayoa.